En un momento, Enzo, vos estabas afuera, pedías selección en River, pero hasta que no llegó la confirmación en el Benfica, no apareció la convocatoria. Y estabas expectante, y supongo que en duda, si llegabas al Mundial. ¿Cuál fue el momento preciso y cómo fue que te dijeron, estás en la lista? Sí, sí, me acuerdo que estaba en Benfica cuando volví a ir a la selección, porque me había tocado en River estar. En el momento que me avisan, estaban en casa por dormir la siesta. Fue un sábado, me acuerdo. Me mandaron audio matimana. ¿Un audio? Sí, un audio de WhatsApp. Y nada, cuando lo escucho, obviamente, me emocioné, emocioné mucho. Me había preparado todo desde que empecé a jugar al chiquito para poder jugar un Mundial. Y bueno, ya jugarlo es especial y bueno, ganarlo sin palabras, pero fue un momento, me emocioné mucho. Estuve llorando en la cama solo por un tiempo así, por un momento. Y después, bueno, le fui a avisar a mi mujer a contarle. Después, bueno, llamé a mis padres, a avisar a mis hermanos. Pero fue un momento muy emocionante. ¿Cómo fue el momento cuando le contaste a tus viejos y qué te dijeron ellos? No, ya le he avisado, cuando me avisan, yo creo que a las dos horas le aviso y obviamente que se pusieron feliz, se emocionaron. Obviamente, tanto ellos como mis hermanos. Fue un momento de especial para ellos también. A veces se hace difícil asociar tu edad con tu recorrido, porque vos fuiste figura en River, eras figura de un River importante. Esa nota que te hizo ahí Belachur llorando, era apenas habías vuelto de defensa, pero te instalaste y había como una especie de pedido tuyo en la selección. Pero sea una circunstancia, algo del destino, hoy lo charlábamos, que es que River queda eliminado de la Copa Libertadores y vos te vas a Benfica antes. Y eso te permite jugar seis meses en Benfica, empieza la Champions, sos figura en el Benfica en la Champions. ¿Cuánto pensás que influyó ese cambio? Lo que va de una noticia triste, como es quedar eliminado de la Copa Libertadores, a pasar a un equipo europeo y ser figura no europeo. ¿Cuánto te parece que influyó en la convocatoria? Sí, yo creo que ahí empezó todo, la verdad. Obviamente que no quería quedar afuera de la Libertadores con River. Jamás se me había pasado por la cabeza, es más, yo había pedido quedarme, quedarme para jugar a Libertadores y, bueno, después de circunstancias del fútbol quedamos afuera, pero yo creo que sí, influyó mucho mi partida hacia Benfica porque ahí comenzó todo. Ya estar en el fútbol europeo, competir en Champions y todo, es diferente, es diferente la verdad. Y yo creo que ahí fue cuando sí, la verdad, empezó todo. Además en Benfica me dieron mucha confianza desde el primer momento que llegué. Entonces empecé a jugar, empecé a sentir bien y, bueno, empecé a hacer goles. Y, bueno, yo creo que ahí fue cuando empezó todo. Enzo, te gustaría... Gracias. 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 Gracias.